Cuando hay algo especial que pasa hoy y a mí se me olvidó Entonces dígale de al lado, estamos de cumpleaños, denle un aplauso al Señor Y en el cumpleaños uno siempre quiere lo mejor y nosotros nos pusimos a orar con mi esposa y le dijimos Señor y que hacemos para el cumpleaños Y el Señor dijo siempre para algo especial, alguien especial, por eso le voy a pedir que reciba con un aplauso a la pastora Rosalba Gracias Hola hijos, hola nietos, hola bisnietos, hola tataranietos, hola requete contra tataranietos ¿Cómo están? ¿Ya listaron en qué van a notar? Me encanta venir aquí, recuerdo una iglesia en Bolivia Había tanta gente que todos los jóvenes se pusieron en pie y se sentaron así por el lado de las paredes Y todos anotaban, anotaban, se repartían hojitas, nunca olvidé la palabra que prediqué ayer ese día Porque me impresionó el hambre y a mí me encanta esta iglesia, en muy pocos lugares se anota como se hace aquí Así que los felicito mis hijos ¿Cómo están? Ok, ¿quieren palabra? Bueno, si no me echan una florecita como ya es costumbre, no empezamos, no arrancamos ¿No notaron que anoche no caminé? Ok, hoy vamos a hablar de adoración Diga eso, sí sé que es Vamos a hablar de qué De adoración Y voy a pedirle al Espíritu Santo que me permita fluir como maestra de la palabra de Dios Ya después de 50 años de estar predicando Ustedes dirán, ya no necesito aprender ¿Que no necesito aprender? Claro que sí, hijos míos Cuando yo tengo la oportunidad de congregarme donde asisto Yo soy igual que ustedes, una ovejita del Señor Cuando tengo oportunidad de congregarme porque no estoy predicando en alguna parte Entonces me congrego en la iglesia allá con mis pastores Y la palabra está linda Yo llamo al pastor y escribo, escribo Y después lo llamo y le digo Pastor, yo casi me convierto ¿Qué palabra? Y el pastor se ríe, ¿viste? Y a veces así cuando está medio regularcito Porque no todos los días el predicador está igual Cuando está medio regularcito Yo lo llamo aparte y le digo Mijito, yo no aprendí nada Y se pone rojito, rojito ¿Sabe por qué puedo decirle eso? Porque es mi yerno Entonces ve ese yerno Cada que sabe que yo voy para el aeropuerto Dice que viva mi suegra Que viva bien lejos ¿Viste? Ay señor Ok muchachos Vamos en esta mañana Hablar en primera de Samuel capítulo 9 Vamos a el tema de hoy Le hemos titulado Huellas de un adorador Wow ¿Vos vas a dejar huellas en la vida? ¿Huellas de qué? Pero ponete entusiasmado ¿Qué pasó? ¿Huellas de qué vas a dejar? ¿Y qué es un adorador? ¿Qué es? ¿Cuántos somos adoradores aquí? Yo no canto Yo no canto No tengo ni idea de cantar Y oiga ya está Cantaría bueno porque tengo Buen tono de voz ¿Sí o no? Estaría buenísimo Vamos a ver Subiría y todo Pero no tengo idea Cuando mis niñas eran pequeñas Y empezaban a llorar Yo decía bueno, bueno Se callan o canto Nos callamos Pero no cantés ¿Viste? Y se callaban Para que yo no cantara Así que de cantar No tengo idea Pero sí de adorar Adorar mis hijos Es la esencia De nuestra alma Adorar es Lo que nos sustenta También con la oración Pero cuando vos estás afligido O cuando cruzas una idea Una sombra de muerte Vos tenés en tu boca El recurso Para ametrallar Ese pensamiento Que se está cruzando Déjame decirte Que esta mañana me ocurrió Yo soy muy, muy sencilla Para contar las cosas Porque sé que pueden ayudarte A vos también Estaba yo desayunando Y de pronto vi Un pedacito de prado Allí en casa Donde estoy Donde me aguantan Donde dicen Cuando llego Gloria a Dios Porque viniste Y después dicen Aleluya Que te fuiste ¿Viste? Donde me soportan a mí Y yo vi Un pedacito de prado Y pensé Uy en un pedacito de prado Así están mis tres hijos O sea tres tumbas ¿No? Y me dio tristeza Y te aseguro Que lagrimié Después de 37, 35 y 6 años Todavía me acuerdo De mis tres hijos Y mi corazón Se estremeció Y te aseguro Que me brotaron lágrimas Y yo sabía Que debía atacar Ese pensamiento Yo sé Donde están ellos Yo sabía Que no podía Deprimirme Yo sabía Que tenía un recurso En mi boca Anoche hablábamos Cerca tuyo Está la palabra En tu boca Y en tu corazón No sé El corazón Quiso afligirse Pero mi boca dijo Te adoro Señor Y el pensamiento Se fue Diga estoy aprendiendo Diga, diga, diga ¿Qué tenés aquí? ¿Qué tenés aquí? Tócate así La doble casetera Es decir Esta es mi doble casetera Vamos, vamos, vamos Esta es una metralleta Diga, diga O una Lo que quieras Decí, decí Un arma efectiva Un arma eficaz Pero mis hijos Si yo me pongo Y digo Ay, se fueron Mis muchachos ¿Se acuerdan Anoche? Ay, se acuerdan ¿Se acuerdan Ese de Jeremías? Si me pongo En eso Mi amor No estuviese aquí Mándeme un beso Que me lo gané Ok Vamos a la palabra Diga, eso me gusta Primera de Samuel Capítulo 9 Huellas de un adorador Había un hombre De Benjamín Hombre valoroso El cual se llamaba Sis Hijo de Abel Adiel Hijo de Ceror Hijo de Becorat Hijo de Afa Hijo de un Benjamita Casi nada, ¿no? Casi nada Vamos a buscar Esta genealogía Ahí hay una palabra Extraordinaria La otra vez Les expliqué aquí mismo Que cuando en la Biblia Se dice varón Es un significado Superior A cuando se dice Hombre Les enseñé Que ser hombre Es de nacimiento Ser varón Es de decisión Hombre de Dios Hay muchos Dígalo conmigo Por favor Hombre de Dios Hay muchos Varones De Dios Muy pocos Sí o no Abraza el suyo Y dígale Gracias Varón De Dios Vamos Dele un beso Ahí Hombre Alégrele A sus hijos Dígale Gracias Varón De Dios Ok Aquí está Este varón De Benjamín Benjamín Porque era de la tribu De los Benjamitas Pero ahora Se le hace El distintivo Hombre valoroso O sea Era varón De Dios Pero era Hombre En su humanidad Valeroso Recuerden Que Jesús Dice De Jesús Se dice Varón De Dolores Recuerden Que David Era rey Pero era hombre Entonces Se acuesta Con Bezabed Como hombre Aunque era rey Y hace Y deshace Ya al final De su vida Le acostaron A una doncella Al lado Para que lo calentara Y ya Él no era Hombre de Dios Ahora era Un varón De Dios Y a esa Ni la miró O sea Ya no Adultero Por eso En los hechos Dios dice He hallado A David Hijo De Isaí Varón Conforme A mi corazón Quien hará Todo Lo que yo Quiero O sea Que Esa honra No me quites El versículo Hijo Por favor Déjamelo un momento Esa honra Que le daban A él Era una Honra Extraordinaria Era Hombre Valoroso Y tenía Sus ancestros Como vos El cual Se llamaba Cis Era Benjamita Y se llamaba Cis Era hijo De Abiel Ese Abiel Era hijo De Seor O sea Ese era el abuelo Becorad El bisabuelo Y Afia El tatarabuelo Y el Benjamita Que te contratarabuelo De quien Del varón De Benjamín Que se llamaba Cis En esta mañana Yo quisiera Invitarte A adorar A Dios Adorarlo Hijo Porque vos Y yo No somos CNN En el mundo Entero Mueren Multitudes De personas Que ni siquiera Pueden Identificarlas Son como Parias Del mundo Son NN Nadie Sabe De donde Salieron Pero vos Y yo Tenemos Ancestros O antepasados Vos Y yo Somos Bendecidos Por Dios Vos Y yo Somos Escogidos Desde antes De nacer Antes Que te formase En el vientre Dice Dios Te conocí Antes Que nacieses Te santifiqué Te di Por profeta A las naciones O sea Que vos No sos Una escoria Vos No sos Sin valor Vos valés Como decía El pastor La sangre De Cristo Vos Estabas En el propósito De Dios Tenés Un designio Manifiesto Y providencial Que significa Que naciste Con un designio Las naciones Tienen destino Pero los humanos Tienen designio O sea Fuiste sellado Fuiste marcado Naciste Por el propósito De Dios Cuando yo Me acuerdo De esto Me estremezco Porque nada Ni nadie Te abortó No te moriste Antes de nacer No sos Un abortivo Porque como dice Isaías 61 Naciste Para reconstruir Las ruinas Antiguas No importa Lo que hayan sido Tus ancestros Vos fuiste Llamado Mi amor Para romper Toda atadura Anoche Lo rompimos Y como ya Lo rompimos Podemos decirle En esta mañana Yo te adoro Señor Porque fui Escogido Para abrir La brecha Y por esa brecha Toda mi casa Es salva Por medio De Jesús Te adoro Dios Te adoro Dios Te adoro Dios Vamos Marcalo Que se estremezca El mundo espiritual Te adoro Dios Te adoro Dios Te adoro Decí conmigo Yo soy llamado Para reconstruir Las ruinas Antiguas Vos fuiste llamado Para levantar Los asolamientos Primero Para restaurar Las ciudades Arruinadas Los escombros De muchas Generaciones ¿Por qué? Porque sos Reparador De portillos Permitime explicarte En todas las cosas En todas las áreas Por lo menos yo No me quedé Con la estufa De carbón De mi mamá Yo sabía Que había algo más Que había abundancia Para mí Esa es tu vida Adorar a Dios Ya no sos El mismo De los ancestros O de los antepasados Vos marcas La diferencia O sea Un motivo De adoración Es decir Gracias Señor Te adoro Te adoro Porque tengo Nombre Y no solo Tengo nombre Sino que está escrito En el libro De la vida Dale ese aplauso Al Señor Dale ese aplauso Al Señor Y decir Gracias Señor Gracias Gracias por mi papá Gracias por mi mamá Vamos 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 Te adoro Por ellos Te adoro Por ellos Te adoro Por ellos Vamos Vamos Se rompe La historia De la iglesia Se rompe La historia En dos Antes del lugar Y después Del lugar Tu vida Fue destinada Por Dios Con un propósito Familiar Yo lo creo Yo lo creo Decir Te adoro Dios Por favor Decirlo bonito Sácalo de aquí Mi vida Ay te adoro Dios Voy a enseñarte Algo Decirlo así Te adoro Dios Otra vez Te adoro Dios Bueno Costeño Entonces Te adoro Dios Ok Ahora decilo Ay Sácalo de acá Vamos Respirando 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 Te adoro Viste Viste Que hay diferencia Eso es en espíritu Y en verdad Verso 2 Por favor Vamos Verso 2 Dice Y tenía Él ¿Cuál era él? Ah Un hijo Que se llamaba Saúl Imagínate Que era hermoso Ese muchacho Un hijo Tenía varios Pero tenía uno Pero mira Las características Joven Oiga Porque no dice Que de buena edad Al menos O sea Que los jóvenes Que Dios Bendiga A los jóvenes Diga Yo soy joven También Hombre Juegue Con la vida Para que la vida No juegue Con ustedes Mi amor Joven Y hermoso Si o no O sea Que era Wow Entre los hijos De Israel No había Otro Más hermoso Que él Pongan en pie A los caballeros Por favor Momentico Hombre Juguemos Y den la vuelta Que ustedes Caminen como modelo Eso no les hace daño Digan las mujeres Esos son Esos son Esos son Esos son Esos son Ay El pastor No se paró ¿Qué pasó Pastor? Oiga Bonitos ¿No? Déjenme honrarlos Muchas gracias Por estar aquí ¿Sí o no? Las mujeres Los honramos ¿O no? Que Dios Los bendiga Los caballeros Que están aquí Ok Joven Y hermoso Vieja Y hermosa Yo no me voy a quedar atrás Ok Ahí no dice Pero yo me lo invento Mijo ¿Qué pensaste Hombre? El que pida más Que le pique en caña Ok Entre los hijos De Montería Entre los hijos De Córdoba Entre los hijos De Colombia Pero ahí la realidad es De Israel No había otro Más hermoso Que él De hombros Arriba Como vos Sobrepasaba Cualquiera Del pueblo Casi nada ¿No? O sea que Era bárbaro Cuando yo leo Esa palabra Yo me miro Al espejo Y yo no tengo Nada bonito Déjate cuento En estos días Me he adelgazado Tanto Estoy pensando Solo 50 Y ahora caí en cuenta Es que empecé a correr Y al trotar Pues lógico Que estoy adelgazando Mucho más Y en estos días Me dio así como La medio chiripiorca De la femineidad Y me miro en un espejo Y digo Ay Parezco una escoba Solo cabello ¿Viste? Campeona de natación Mijo Nada por delante Nada por detrás Pura campeona De natación Ríase hombre Ríase Ríase Claro Y luego dije No importa Señor Y me paré Derechita Como separarme Y le dije Tengo tu gracia Y tu favor La gracia Es mejor Que la belleza Claro que la belleza Y la gracia Juntas Que combinación Si o no Si o no Claro mi amor Así que muchachos La mujer y el queso No pierda el precio Así que anímense Mamita Y no pierda La femineidad Ok Estamos en la edad De la sabiduría Diga Si señor Mire a alguien Y dígale Me viste Me viste Me viste Mire ese nombre Vamos No sean secos Hombre Somos el cuerpo De Jesús No hay malicia Aquí Mira a alguien Y decirle Hola te queda bonito Ese color Como estás de lindo Vamos Y a vos Mijo Te echo los perros Desde aquí Hombre Vamos Animate Hombre Animate Y vos mamita Vos sabes Lo que digo Otras veces Hombre casado Ni frito Ni asado Ok Ríase Denle un aplauso Al señor Y diga Yo adoro a Dios Porque él es alegre Yo adoro a Dios Por su gracia Y su favor Diga Yo tengo la gracia Y el favor De Dios Pero créenselo Mi amor Yo tengo La gracia Y el favor De Dios Gracias señor Te adoro Por eso 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 Te adoro Decirle Te adoro Te adoro Dejo huellas De ser adorador Verso 3 Y se habían perdido Las asnas Del viejito De Cis Padre de Saúl Por lo que dijo Cis A Saúl Su hijo Me encanta Había comunicación Entre ellos Adorá a Dios Porque vos hablás Y los demás Te escuchan Eso se llama ¿Qué? Función De comunicación Ahí el padre Le podía hablar A su hijo O sea Él era Buen mozo Era churro Era alto Era elegante Pero papá Todavía podía Conversar Con él El padre Se acerca Y le dice Saúl Saúl Toma ahora Alguno De los criados ¿Qué significa eso? Ayúdenme Ayúdenme Conmigo ¿Qué significa? Toma Alguno De los criados Piénsenlo Por favor ¿Qué? No entiendo Tiene varios ¿Sí o no? Tiene varios Claro que sí Algunos De los criados Y levántate ¿Qué estaría Haciendo Él? ¿Qué estaría Haciendo? Bueno Durmiendo O sentado Pero tenía Que levantarse Cuando vos Quieres ser Adorador Tenés que Acostumbrarte Que Dios Te habla Tenés que Acostumbrarte Que siempre Está en Comunicación Con vos Y que muchas Veces Te dice Que te levantes Porque va A llevarte A tu lugar De destino Este era El preámbulo De lo que Vendría Sobre él Y le da Una orden Y el muchacho No se puso Rebelde Le dijo Y ve A buscar Las Asnas Hay una Que adorar Porque a mí Se había perdido Unas Asnas De la De la Propiedad De El Pero era Una Pérdida Que lo Llevaría A ganancia Hay cosas En tu vida Y en la Mía Que hemos Quizá Perdido Pero yo Te aseguro En el Nombre De Jesús Y entrego Una palabra Profética Que todo Lo que Perdiste Desde este Día En adelante Te lleva A ganancia Que todo Lo recuperarás Y te será Añadida Bendición Adora Dios Por la Pérdida Que te lleva A ganancia Adoralo 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 No lo perdiste No lo perdiste Va a recibir Mi amor Multiplicado Así vas a recibir O sea No llores Lo que ya se fue No lamentes No llores Decimos Sobre la leche Derramada No lo lamentes No hay problema Dios te va a dar Lo mejor Adoralo Por eso Adoralo En tu estilo Adoralo En tu estilo Esta es mañana De adoración Esta es mañana De adoración Esta es mañana De adoración Déjame Explicarte Algo Sobre lo que Empecé Comentando Mis tres hijos ¿Sabes por qué Yo amo tanto La gente? Porque yo Nunca me quejé Contra Dios Yo jamás Le he dicho Ay yo que te sirvo Y me tratas así No Yo le digo Hacer lo que quieras Mi amor Todo lo que haces Es bien para mí O sea Estoy tan tragada De él Que si él me pide Lo que me pido Le diga Llévatelo Mi amor Tomalo ¿Qué importa? No le pregunto ¿Por qué? ¿Y para qué? Nunca lo he hecho No quiero hacerlo Jamás ¿Viste? ¿Y qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué es tan necesaria? Primero porque adoro a Dios Por lo que le ha permitido En mi vida Y alguien me preguntó Si volviese a vivir Una pregunta boba Porque está establecido Que morimos una sola vez Y después el juicio Pero me dijeron ¿Cómo? ¿Qué le pediría a Dios? Y le dije Que me diera a vivir La misma vida Que he vivido ¿Por qué me he enamorado de él? Porque hay pérdidas Que me llevaron a ganancia Porque hay pérdidas Que me hicieron Requecer a enamorarme de él Porque yo te bebo a vos Y pienso Así estuviese mi hijo Yo te bebo a vos Así estuviese mi otro hijo Entonces te doy Amor de hijo Como hijo Y se llena Eso que se fracturó En mí Si me explico Te bebo a vos Y pienso Así estaría mi hija Si me explico hijos O sea pérdida Que me llevó A ganancia Por eso te amo Y por eso siento tu amor Y por eso no tengo Vacío emocional Por eso no tengo Vacío humano Porque lo que me falta Me lo completé con vos Ah Diga sabiduría Diga sabiduría Claro 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 Yo no puedo decir Y esta está viva Y mi hija no Mi amargo Me enloquezco Mándeme un beso Hombre Diga mamá Ok La mamá es la pastora Pero estoy jugando Ok Vamos a seguir Vamos a seguir Así que adora a Dios Mi amor Por todo lo que perdiste Y lloraste Espérale Adoramos Si Te adoro Dios Porque eso Nombrale lo que perdiste Nombrale Nombrale Negocio Casa Que se yo Decime Me es multiplicado Vamos 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 Yo estoy que me bajo Vamos Decilo Decilo Me es multiplicado Nunca más lo lloraré Sé que hay sanidad Sé que hay sanidad Tengo que detenerme un poco Sé que hay sanidad Dame la mano papá Yo no puedo estar ahí mucho Sé que hay sanidad Volví a decir Habla Habla Por favor Que sé que hay sanidad Habla con Dios Un momento Porque hay cosas Que perdiste Que crees Que valen Como algo Irrecuperable No mi amor Esta es la mañana De la sanidad Esta es la mañana De la adoración Porque mientras no sanes No podés adorar Como Él lo merece Da un grito de júbilo Si querés hacerlo Si querés hacerlo Da un grito de júbilo Permite que salga eso Que se ha atascado En tu pérdida Hay muchas heridas De pérdida Esta mañana Vamos Era un solo asna Los que se habían Fugado De Andesís Pero en tu vida No fue un asna Dirías La compraba Y volvería A tenerla Muchachos Yo sé Por el espíritu Estoy espiritual Estoy espiritual Estoy en el espíritu Estoy como profeta Fluyendo Yo sé Hijos Que hay heridas Muy fuertes Heridas Como decíamos Anoche De amor Y aún heridas Financieras Pero me paro Aquí Y hablo En el mundo Espiritual Diciendo Que Dios Te recompensará Porque viene Terremoto De restauración Viene Terremoto Se sacuden Los cimientos De la tierra Y la tierra Vomita Lo que se llevó Uy Jesús Estoy en el espíritu Estoy en el espíritu Habla Por favor Habla Saca ese taco Y esa herida Sácala Sácala Porque te va a sorprender Dios Te sale el encuentro Con multiplicación De restauración Yo sé Lo que estoy viendo En el mundo espiritual Solo adoralo No hagas más Solo adoralo Adoralo Anticipado Adoralo Anticipado Adoralo Anticipado Soy una mujer Que predico Hace 50 años Sin parar Yo no voy a exponer Este llamado Diciéndote palabras De emoción O de corazón Te estoy hablando En el espíritu Viene la mejor época Sobre tu vida Y esa es la mejor época Que viene A partir de hoy Y te lo digo Sabiendo Que es el espíritu Santo El que me dice Que te lo diga Y el te confirmará Y el te abrazará Y el te llenará Y se acaban Los vacíos De tu alma Y creces espiritualmente Como nunca Lo soñaste Hay ahora algo que sale Siento que hay liberación Mental Hay liberación mental Hay liberación mental Está saliendo Lo que te tenía oprimido Está saliendo Lo que te había batido Está saliendo Lo que lloraste Por tiempo Está saliendo Eso que te hizo Quebrantar Sin solución Ahora Acaba de salir Salió En el dulce Nombre De Jesucristo Él es el rey De reyes Él es el señor De señores Él es el alfa Y el omega Él es el principio Y el fin Dios lo dice Y como él lo dice Mi amor Se cumple Sobre tu vida Respira profundo Ha habido una liberación Sentí Que me erice Todo Todo mi cuerpo Se erizó De lo que salió Solo adora Sostení adoración Nada más adora Adora Es ese estudio Que no pudiste completar Esa universidad Hay títulos Que te fue fructivo Nunca más Lo llorarás Porque Dios Te va a dar Algo más grande Así dice El Espíritu Santo Abrazate con alguien Es un momento De majestad Es un momento Majestuoso Este Eso No ha terminado El Señor Eso que lloraste Amor mío Nunca más Mi amor Ahora es solo Gozo Y adoración Se cambia Tu lamento En baile Tu boca Se llena De risa Te puedo sentir Yo quisiera Abrazarlos A todos Quisiera Abrazarlos Que están En nuestra Sintonía Pero sé Que el dulce Espíritu Santo Llega hasta allá Sé que está Inundando Los rincones De tu casa Sé que está Inundando El corazón De tu familia Sé que está Operando Sobrenatural Presencia En tu casa En todos Los tuyos Nunca más Hijo No termine El año Sin que estés Restituido En tus emociones Y el año 2014 Conforme al Espíritu Te sorprenderá Con una iglesia Extraordinaria Espiritualmente Hablando Con una iglesia Extraordinaria Emocionalmente Hablando Y con una iglesia Extraordinaria Físicamente Hablando Porque va a ser La más lujosa En cuanto a Decoración Y a todo Digna De mi Señor Porque Dios Es un Dios Excelente Dios es un Dios Exquisito Dios te da Lo mejor Siempre te lo da Vos sabrás Si lo disfrutas O no Pero él es un Dios Que restituye Así que Iglesia Cosate Iglesia Cosate Esa no fue Pérdida Esa fue Ganancia Por eso te conté Mi experiencia Ahora tengo Más hijos De los que Tuve Porque te Bebo a vos Como un Hijito Mío Por eso Tengo Más hijos De los que Tuve Los demás Solo se Fueron Antes Después Iré yo Adoralo A Dios Por favor Adorá A Dios Por favor Pega un Grito De adoración Y saca Ese taco Decirle Te adoro Te adoro Decirle Te adoro Dios Te adoro Te adoro Dios Te adoro Te adoro Dios Te adoro Oh Señor Hijo 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 Mírame Mírame Ese pensamiento Nunca más Te va a atormentar Nunca más Hijo Nunca más Porque ahora Porque ahora es que Va a empezar A vivir Te dice El Señor Dale aplauso Al Rey Decir conmigo Por favor Yo adoro Porque la pérdida Porque la pérdida Me llevó A ganancia Y empiezo A ganar Desde este día En adelante Te adoro Señor Verso 4 Por favor Aquí hay algo Aquí hay algo más Que vamos a aprender Y pasó Leelos conmigo Mi vida Muchas gracias Y pasó El monte De Efraín Y de allí A la tierra De Saliza Y no Las hallaron Óigame Que fortaleza Si o no Si o no Esos no eran terrenos Como ir al otro barrio Había que caminar Caminando Caminando Y caminando Pasaron Por la tierra De Saliza Y tampoco Después pasaron Por la tierra De Benjamín Y no las encontraron No te canses Porque hay algo Por lo que Personalmente Yo agradezco A Dios Por la fortaleza Y la fuerza Que me da Vos no Si o no Agarrá fuerza Y fortaleza Porque Dios dijo Diga el débil Fuerte soy Fuerte soy Nos dio fuerza De búfalo Nos dio visión De águila Un año En que no nos faltó Y jamás Nos ha faltado Y jamás Nos faltará Cuando la tormenta Dale ese aplauso Claro que sí Oh Señor Cuando la tormenta De problemas Fue muy grave Vos solo hiciste así Nada más La cachina Hacía así Para subirse A un arbolito De dos metros Un chamizo Vos a una zona Y no te alcanza Ni un avión Te baja las alturas Pasan los nubarrones Y entre más fuerte La tormenta Te pasa Lo del avión Cuando mayores Las tormentas Más se exige El motor Y el águila Con esas alas Y allá arriba Ni siquiera Las mueve Aprovecha Los vientos Contrarios Y se va así Uh Y llega hasta allá O como el salmón Semejante pescadito Pequeño Nada contra La corriente Y va Hasta donde nació Se desafía Las corrientes Y llega allá Para procrear Su huevo Para procrear allá Y después Chao Ahora sí cumplió La misión Yo te dije ayer Yo soy de desafíos Te dije que voy a cumplir 69 años Y 9 en el vientre 70 Pero te dije Que no me No me aminalo Si me explico Porque creo En la fuerza Y en la fortaleza Que cuando Él te llama algo Te capacitó Para poder Vos tenés Un sello Que dice Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Si señor Yo lo adoro Yo lo adoro Yo lo adoro Decí también Yo lo adoro Por su fuerza Por su fuerza Y su fortaleza Gracias señor Verso 5 Por favor Aquí este es poquito Pero tenemos algo Para hablar Mira lo lindo Conmigo Mis hijos Gracias Cuando vinieron A la tierra De Suf Saúl dijo A su criado Que tenía Consigo Se había llevado Uno solo Y sin embargo Tiempo después Cuando lo llaman Para ser rey Dicen No soy yo El más pobre De las tribus De Israel Soy un Benjamita O sea Se menospreciaba Por eso después Procedió Como lo hizo Pero aquí Todavía era Un muchacho Sencillo Le dijo A su criado Ven Le dijo Le dijo Saúl Al criado Volvámonos Porque quizá Mi padre Abandonada La preocupación Por las asnas Estará Acongojado Por nosotros Eso se llama Poder adorar Cuando sentimos Compasión Y fraternidad Y que sabemos Que somos iguales Delante de Dios Porque Dios No hace Acepción De personas Era el criado Y Saúl Era el jefe Pero se hablaban Con camaradería Que vuelva La compasión Y la fraternidad A la iglesia Diga Si señor Somos iguales Valemos La sangre De Cristo Yo no soy Más que vos Y vos tampoco Son más que yo Estamos en el cuerpo De Jesús Verso 6 Por favor Él le respondió ¿Quién respondió? El criado Gracias He aquí Ahora hay En esta ciudad Un varón De Dios Que es hombre Insigne Todo lo que Él dice Acontece Sin falta Vamos Pues Allá Quizá Nos dará Algún indicio Acerca Del objeto O sea De las Asanas Por el cual Emprendimos Nuestros Caminos Anota esto Por favor Adorar Por el acuerdo Donde dos Nos ponemos De acuerdo ¿Qué pasa? Lo que pedimos En oración Creyendo No será hecho Adorar Por el acuerdo Y la sabiduría Fíjate que El siervo Estaba dándole Sabiduría Al amo Aquí tengo Una perla Para vos Nunca te sientas Menos que nadie Nunca te sientas Menos que tu patrón Respetalo Y servile Con amor Pero vos Sos De sabiduría El acuerdo Y la sabiduría Habla el pequeño Y el grande Escucha ¿Quién era el pequeño? El siervo ¿Y quién era el que Escuchaba? El amo Decí yo quiero Adorarte Por favor Yo quiero Adorarte Por la sabiduría Yo lo salva Estoy persiguiendo La sabiduría Y la inteligencia Eso lo quiero Más que cualquier cosa ¿Quién se une Conmigo? ¿Quién quiere Sabiduría? ¿Quién quiere Inteligencia? Clama su voz En las calles Y dice ¿Quién me quiere? Vamos ¿Quién quiere La sabiduría Y la inteligencia? Pedila 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 Mijitos Sobre todo Las posesiones Es mejor Que todo Lo del mundo Muchachos La sabiduría Y la inteligencia Conocer Es ciencia Saber Es eficiencia Sabiduría Es la aplicación Del conocimiento Para bien O para mal Revelación Es la sabiduría De lo alto Esa es la que yo quiero Dígate Adoro Señor Por favor Porque me das Sabiduría Inteligencia Y la unción Del silencio Para escuchar O sea Que ahí Saúl Dejó hablar Al pequeño Y él solo Escuchó Se necesita Más unción Para callar Que para hablar Anótalo Por favor Se necesita Más unción Para callar Que para hablar Por eso Jesús en la cruz Cayó Si o no Se quedó en silencio Porque estaba Bajo la unción Hay momento De hablar Y hay momento De callar Cuando vos Callas Y no hablas Antes de tiempo Estás siendo sabio Jesús no habló Hasta que le correspondió Hacerlo Dame el siete Respondió Saúl A su criado Vamos ahora Pero que llevaremos Al varón Porque el pan De nuestras alforjas Se ha acabado Y no tenemos Que ofrecerle Al varón De Dios Que tenemos O sea Estaban en la olla No tenían Que llevarle Al vidente O sea Samuel Eso se llama Adorar Por el Reconocimiento Que demuestra Humildad Cuando vos Honras A tus líderes A tus pastores Demuestra humildad Adorar Por las autoridades Superiores Tanto espiritual Como terrenalmente Así no nos guste Yo vivo en Bogotá Que está vuelto Ahora Un lío Tremendo Pero yo tengo Que orar Por el alcalde Y por las superiores Si o no Así no me guste Ok Verso 8 Por favor Entonces volvió El criado Responder a Saúl Diciendo Mira el que Tenía platica Como te parece Mira El amo No tenía Ni un pesito Pero mira El criado Ve Aquí Se halla En mi mano La cuarta Parte De un ciclo De plata Esto daré Tan avispado Busca algo ahí Fíjate Que encontrás Vamos iglesia Que encontrás ahí Busca Un detalle Ahí están Los dos De quien es la plata Del criado El amo No tiene Saúl No tiene Pero ni bobo Mira lo que dice Mira lo que dice Busquen el detalle Busquen el detalle Ayúdenme Busquen el detalle Hablen duro Que pueden hacerlo Esto daré No daremos Arríase Diga Criado Pero sabía O sea Él no se bajó Él no le dijo A Saúl Que iba a ser el rey Todavía no sabía Que seamos Iba a ser el rey No le dije No le dijo Esto tengo Esta cuarta parte De lo que Del ciclo De plata Démosela No dijo Démosela Dijo Esto daré Era de él Si o no Era su Propósito Su presente Así que hay momentos En que lo tuyo Ayúdenme Esa Decirlo duro Lo mío es mío Decirlo mío Es mío O sea Ahí Fue muy sabio El muchacho Pero eso se llama Adorar Por la provisión Fíjate que tenía La provisión El que menos Pensamos Si o no Dios usará Gente para Bendecirte El dinero Del impío Está guardado Para el justo Al pecador Le da Dios Sudor y trabajo Para que den A sus hijos A los que Él ama Dios hará Bajar la hija De Faraón Para bendecirte A vos Dios hará Bajar del trono A Saúl Para dejarle Palacio A David Y le aviso Por tu voz O sea Dios usará Gente que nunca Has conocido Para bendecirte Adorar ¿Por qué? Por la provisión Por la casa Por la comida Y por la ropa Dale adoración Por eso Decirle Te adoro Por tu provisión Por mi casa Por mi comida Por mi ropa Vamos rápido Que nos faltan Tres Verso 10 Por favor Dijo entonces Saúl A su criado Dice bien Anda Vamos Y fueron A la ciudad Donde estaba El varón De Dios O sea Que siguieron Caminando Siguieron Yendo A mí me encanta Moisés Porque Moisés Había atravesado El desierto Con las ovejas Que eran de su suegro Que no eran ni de él Y había atravesado Y después Ve la zarza ardiente Ardiente Que no se quemaba No se consumía Y Moisés dijo Iré yo Ahora Y veré Esa grande visión ¿Por qué causa La zarza No se quema? O sea Hay esfuerzo Sobre Esfuerzo Que nada Te canse Cuando vas Y avanzas Vas en pos De lo que Dios Tiene Para entregarte No te desanimes Adora a Dios Por el esfuerzo Sobre todo Esfuerzo Ok Anota nada más Porque ya Se nos corrió el reloj Del 11 Hasta el 13 Dice que se encuentran Con unas jóvenes Y preguntan A las jóvenes Y las jóvenes Le dan los datos De donde Van Bueno Ahí está Y cuando subían Por la cuesta De la ciudad Hallaron unas doncellas Que salían Por agua A las cuales Dijeron Está en este lugar El vidente Ellas respondiéndole Dijeron Si Él o allí Delante de ti Date prisa Pues Porque hoy Ha venido A la ciudad En atención A que el pueblo Tiene hoy Un sacrificio En el lugar Al alto Cuando entréis En la ciudad Le encontraréis Luego Antes que suba Al lugar alto A comer Pues el pueblo No comerá Hasta que Él haya llegado Por cuanto Él Es el que Bendice El sacrificio Después de esto Comen Los convidados Pues subid Pues ahora Porque ahora Le hallaréis Eso se llama Adoración O adorar Por la atención Que te dan Yo te aseguro Que hoy Alguien te dio Un detalle Te atendió Si o no Claro que si Adorar Por la información Y adorar Por el respeto Ellos Saúl era buen mozo No se quedó Coqueteando El criado Tampoco O sea Eran ya Marcados Para llegar A ser O sobre todo Saúl Lo que fue El primer rey De Israel O sea Hijos Todos los días Dale gracias A Dios Que hay gente Que te respeta Que aún te guarda La vida Que pasa Al pie De gente Que tiene Su problema Para atracar O algo Y sin embargo A vos Te respeta Adora a Dios Por eso Jamás El ángel De Jehová Se apartado Ni se apartará De vos Ni de tu familia Ni de tu casa Ni de los tuyos Porque se llama Dios Me quedan dos Listo Verso 14 Adorar por el tiempo Se llama esto Adorar por el tiempo Ellos entonces Subieron a la ciudad Y cuando estuvieron En medio de ella Y aquí Saúl venía Hacia ellos Para subir Al lugar Alto Dale gracias Al Señor Y adoralo Porque su tiempo Se cumple En tu vida Y por último Vamos a adorar Por la honra Que desde este día En adelante Te irán Y te van A dar Del verso 15 Hasta el 17 Nos narra La Biblia De que Saúl Samuel Los puso En lugar especial En lugar especial Le dio La mejor comida Les habló De las asnas Le dio La respuesta Y los honró Todo lo que Tengo ahora Para decir Es Dios Honra A los que Le honran Estás En tiempo De honra Nadie Podrá Hacerte Frente En ninguno De los días De tu vida Te honro Hijo Y te honro Hija Porque amas A Dios Y Dios No es deudor De nadie Él no te debe Nada Él no te va A deber Nada Él te va A pagar Así que Muchachos Vamos Para adelante 2014 Año De los cielos Abiertos Sobre tu vida Año De la gloria Y de la honra De Dios Adoralo Es mañana De adoración Por eso Me vine Hasta aquí atrás Porque quiero Verte Adorar a Dios Él vive En la adoración Y alabanza Este pueblo Creado Para mí Mis alabanzas Publicará Vamos Hijo Abre la boca Voy a pedirte El favor Voy a orar Por vos Porque desde Este día En adelante Nunca Jamás Será Tu vida Igual Yo lo hablo Lo llamo Lo anuncio Lo digo Lo publico Lo exhibo En el mundo Espiritual Nunca Nunca Tu vida Será la misma Tiempo De gloria Tiempo De adoración Tiempo De vida Abundante Tiempo De resplandor Mi señor Está ahí Unos segundos También unos minuticos Porque hay cadenas Hay cadenas Homosexuales Que están rompiendo Hay dos personas Que están siendo libres De homosexualismo Están aquí Están siendo libres Están aquí Solo adoro a Dios Por ello Solo adoro a Dios Por ello Respira profundo Si quieres sentirte Vivo Dios mío Gracias Gracias Señor Gracias Por lo que Por lo que Todavía estás Haciendo Señor Oh Dios Gracias Solo adora Solo adora Solo adora Solo adora No pidas Nada Solo adora Pero que se oiga Tiene que oírse Tiene que oírse No hay adoración En silencio Aún los ángeles Dicen santo Los ángeles Dicen santo Oh Señor Jesús 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 Adora Por tu familia Salva Pon en tu corazón Y en tu pensamiento Toda tu familia Ponelos a todos Ahí ahora Entra con ellos A la iglesia Grande Al gran santuario Entra allá Al gran santuario Entra ahora A la iglesia nueva Allá Al gran santuario Al lugar majestuoso En todo Entra ahora Ahí con tu familia Vamos Hace un cuadro Hace un cuadro En tu mente Mira tu papá Tu mamá Tus hijos Tus tíos Tus hermanos Tus primos Tus cuñados Tus cuñadas Tus nietos Todos entrando Vamos 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 Hacelo Y solo adora Por la salvación Adora por ellos Adora por ellos Adora por ellos Este es el año De la conversión Familiar Ni uno De tu casa Se pierde Este es el año Que empieza Bajo la gloria De Dios De pérdida A ganancia Gracias Señor Colócate en pie Por favor Oh Jesús Dale hijo En tono de una canción Hijo Pensé que era de júbilo Pero hay otro Hay algo diferente En el ambiente espiritual Porque hay muchas lágrimas O sea que no es de júbilo Todavía Dame algo de adoración Que sepa la iglesia Canten algo Onde están los adoradores Por favor Los adoradores Pasen por favor Por favor Rápido Hijo Que Dios Tiene mil milímetros En segundos Hay una sanidad Ahora Hay una nube De sanidad Todo lo que sé Es que Es motivo De adorarlo No es más Mírame Dame la mano Es mucho Lo que has recibido Hoy Es real ¿Cierto? ¡Wow! Solo adorá Nada más Por favor Solo adorá ¿Dónde están? Por favor Abre tu boquita Y adorá No seque las lágrimas Dejas que corran Deja que corran Las lágrimas Deja las que corran Eleve el volumen Hijo Deja que corran Las lágrimas Tu presencia Es el cielo Para mí Gracias Tu presencia Es el cielo Para mí Tu presencia Solo adorá Solo adorá De pérdida Ganancia 2014 Año de ganancia Sin parar Ganancia en salud Ganancia mental Ganancia emocional Ganancia en dinero Ganancia en conversión 2014 Año de adoración Y de gloria Rumbo A la gloria De Dios 2014 La tierra prometida Tierra Tierra donde fluye Leche Y miel En todas las áreas De tu vida Vamos Solo adora Solo adora Solo adora Solo adora Solo adora Canta con adoración Porque se rompe toda Tristeza Como bendijo a Saúl Así decidió bendecirte Tienes la mejor parte de la provisión Tienes la mejor parte de la provisión Lugar de honra 2014 Año de la honra Año de la honra Año de la honra 2014 Año de ensanchar Las cortinas Las vamos a estemper En todo Te adoro Te adoro Te adoro Oh Cristo Oh Cristo Tu presencia Es el cielo A mí Ven aquí Hay una sanidad Que se operó Unas células Acaban de sanar Ni siquiera lo sabías Pero hay unas células Las que acabaron De sanar Sanaron ya No voy a orar Solo adoro Por tu sanidad Este corazón Acaba de sanar Wow Mírame hijo Tu corazón Sanó Gracias ¿Con quién estás? Te ibas a quedar Viuda en menos de un año Abrázalo Lo sanó el Señor Lo miro Y veo Muy en profundo De él La mano de Dios Que lo sanó Gracias Lo sanó Dios Hasta la presión Le arregló Hay sanidades Sigue adorando Hay sanidades Ay Jesús Ahí está Ahí está Ya pasó Ya pasó Ya pasó Ya pasó Ya pasó Hay alguien aquí Que va a recibir Una devolución Económica Económica Por noventa y tres Millones de pesos Está esa persona aquí Está esa persona aquí Y yo solo adoro A Dios Por ese milagro Jesús Te adoro No te asombré No te asombré De volver a iniciar No te asustés Por empezar De nuevo Porque ahora Es que va a ser La vencida Ahora es que Todo se va a proyectar Económicamente No tengas miedo No tengas miedo Hacelo Hacelo Porque es de Dios Gracias Gracias ¿Dónde está Señor? ¿Dónde está Señor? Muéstrame ¿Dónde está esa persona? ¿Dónde está esa persona? Humberto Dame la mano Con la esposa ¿Dónde está? Como nunca antes Como nunca antes Cuatro veces Cuatro veces No tengas temor Un tiempo y otro tiempo Y lo que ha de venir Vendrá Te dice el Señor ¿Dónde está la gloria? Aquí ¿Dónde está? Aquí está de aquí, gracias, gracias, tengo una visión, tengo una visión, tengo una visión, veo ángeles con canastos grandes, hay canastos con provisión de comida y está siendo derramado en este lugar, hay otro canasto con autos, casas, viajes, ropa, calzado está siendo derramado aquí, hay un tercer ángel con pagarés, con cheques que están siendo derramados aquí y veo lingotes de oro, provisión económica siendo derramado aquí y veo un cuarto ángel, oh Señor lo veo, veo un cuarto ángel con mucha gente, niños, ancianos, jóvenes, hombres y mujeres igual, corriendo, corriendo y adorando a Dios, cuatro visiones en el Espíritu, 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 oh, toma lo que es tuyo, toma lo que te falta, tómalo hijo, tómalo, cuatro ángeles vi, resplandeciendo en la parte de atrás en las esquinas de los murales, oh, ahí estaban en los muros, oh Señor llegó la gloria, la restauración, la restitución, cuatro veces más, gracias Señor, gracias Señor, oh Jesús, no hay año de escasez, es año de abundancia, es año de abundancia, es año de abundancia y yo me gozo y todo lo que puedo es adorar a Dios, no hay temor, huyó el temor, huyó el temor, huyó el temor, negocios nuevos, ideas nuevas, así como está prosperando montería, así vienen negocios sobre tu vida, propiedades, negocios, grandes cosas te serán añadidas, te dice el Señor, la gloria toda para el Señor, gracias Dios, gracias Dios, ya es el tiempo, lo ha detenido por tres años, ya es el tiempo, te dice el Señor, hay alguien que tiene una picada en el corazón porque acaba de ser libre de brujería, está a mi izquierda la persona, le dio una picada en el corazón porque se rompió la brujería que le hicieron hace siete años, adoren a Dios por favor, gracias. 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 Gracias.